Hola gente, bienvenidos a otro vídeo de Avitecno. Hoy les voy a enseñar a cómo instalar todas las librerías de Visual R C++. Así que vamos, primero deben ir al link de la descripción y descargar el archivo. Ya descargado, van a donde se guardó y lo descomprimen. Abren la carpeta Microsoft Visual C++ Ahí ya tendrán todos los archivos ordenados para 64 bits y 32. Como ven, hay desde el 2005 hacia 2022. Les recomiendo instalar todos. Aquí una demostración de su funcionamiento. Y me despido gente. No se olviden darle like al vídeo, suscribirse y compartir el vídeo con más gente. Hasta pronto. ¡Gracias!